Bueno, era el Día de la Madre, una fecha muy importante para toda la sociedad. Quiero saludar a todas las mamás y recordar la importancia que ustedes tienen, sobre todo en los procesos educativos, acompañando a sus hijos, sosteniendo a las familias en un tiempo difícil para vivir en familia, pero no renuncien a la vocación primordial que tienen de maternidad, de esponsalidad y sobre todo de ayudar a las personas en este contexto de disolución. Los ámbitos de contención fundamentales pasan por el vientre de la madre, la familia y los ámbitos en donde nosotros nos sentimos amados. Y la mamá sin duda que representa para todos ese sentirnos queridos y es la cercanía, mano de Dios, tierna, que quiere recordarnos lo importante que somos. Así que, feliz día de la mamá para todas y recordando también de un modo especial a todas las mamás que ya no están, que ya están junto a Dios, rezando por ellas para que también ellas nos acompañen en este camino. ¡Gracias!